Si quieres aprender a crear o identificar un punto focal y aplicarlo en cualquiera de las habitaciones de tu casa, este vídeo te interesa, así que quédate hasta el final. Mis queridos decotubers, estoy encantada de estar aquí pasando este ratito con vosotros, contigo. Seguramente te ha pasado que alguna vez cuando has estado decorando cualquier estancia de tu casa, has terminado y te has quedado mirándolo todo y has dicho, aquí falta algo, está como desequilibrado, falta armonía o falta cuál es el propósito de esta estancia. Seguramente te ha pasado y a mí también. Por eso me ha parecido interesante hablar del punto focal, que es uno de los conceptos básicos en decoración de interiores que todo el mundo que aspire a ser un experto en la materia debería conocer. Por eso hoy te voy a enseñar 10 claves para aprender a crear un punto focal en decoración de interiores. Toda habitación tiene que tener un punto focal y es muy importante que sepas tanto identificarlo, si ya existe un área con ese potencial, como crearlo por ti mismo si tienes una casa donde no ves un punto focal claro. Tener un punto focal es una de esas reglas básicas que nunca deberías romper. Y si aún no lo has hecho, aprovecha este instante para suscribirte a mi canal haciendo clic en la campanita y activa todas las notificaciones. Y sobre todo, si el vídeo te gusta, no olvides dejarme tu like y compartirlo a toda la gente que le gusta la decoración de interiores. Y vamos al punto focal. ¡Empezamos con el vídeo! Número 1. ¿Qué es un punto focal exactamente? Para que la decoración de un espacio transmita sensación de equilibrio es importante y casi de las primeras cosas que tienes que hacer que es tener un punto focal en esa decoración. El punto focal, como su propio nombre indica, es ese punto o lugar en una habitación que llama inmediatamente tu atención al acceder a esa estancia. Idealmente, debe funcionar como una declaración de intenciones de lo que va a ser la decoración de ese espacio. Del estilo, la temática que va a tener, los colores que va a tener... Debe ser como un flash, una primera impresión. Y contrariamente a lo que algunas personas puedan pensar, el punto focal no tiene por qué ser ni el objeto más grande de una estancia ni el objeto más caro. Una vez identificado el punto focal, lo correcto será que planifiquemos el resto de la decoración de esa estancia a partir de ese punto focal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el resto de elementos de la decoración, ya sean muebles o accesorios, se ubicarán teniendo muy presente dónde está el punto focal y cómo es. Y es que, sin un punto focal, la decoración de cualquier habitación puede resultar sosa, aburrida y sin sentido. O por el contrario, completamente caótica. Llena de cosas, abarrotada. Lo que nos ocurrirá es que por más elementos que queramos añadir a esa decoración para que resulte armoniosa y nos guste, va a resultar imposible al no existir ese punto de referencia. Hoy te voy a facilitar mucho esta tarea porque vamos a ver cómo puedes identificar y crear puntos focales en las diferentes estancias de la casa. Número 2. Debe haber un solo punto focal. Si no conoces demasiado el término punto focal, puede parecerte que estamos hablando de complicadas técnicas de interiorismo, pero te aseguro que crearlo es muy sencillo cuando comprendas el concepto. Y para que lo entiendas, te voy a poner dos ejemplos muy claros que no tienen nada que ver con la decoración. Cuando hablamos de maquillaje, de maquillar un rostro, tenemos muy claro que hay que potenciar lo mejor de esa cara, de ese rostro. Pueden ser los ojos, los labios, puede ser los pómulos o puede ser el pelo. Y el resto de partes que no vamos a potenciar hay que dejarlas en un tono natural y discreto. Si al maquillarte alguna vez se te ha ocurrido probar lo que es potenciar varios elementos a la vez, es decir, maquillar mucho los ojos o maquillar mucho los labios y poner un tono moreno por toda la cara, habrás podido comprobar que el resultado es demasiado recargado. Y por lo tanto, falto de interés. ¿Te imaginas unos ojos ahumados, unas pestañas postizas y unos labios de color rojo, por ejemplo? Por ejemplo, sería Too Much. Otro ejemplo muy claro lo vemos en el cine. En el reparto de cualquier película que hayas visto, siempre, siempre, siempre hay un solo actor principal. Y luego hay una serie de actores secundarios. Incluso puede haber algún actor secundario que tenga importancia dentro de la película, pero principal, actor principal, solamente debe haber uno. Bien, pues este es el mismo concepto del punto focal. Solo debe haber uno, espero que después de haber entendido esta explicación, te haya quedado muy claro y que no lo olvides. Pues esto es lo mismo, punto focal en decoración, solo debe haber uno, solo debe quedar uno, ¿vale? Como en los inmortales, solo debe quedar uno. Solo puede quedar uno. Y eso que se te quede aquí bien grabadito. Y como solo debe haber uno, debes escoger, debes elegir qué es lo que quieres potenciar dentro de esa estancia. A veces cuesta elegir, ya lo sé, porque si tienes varias cosas que te gustan mucho y las quieres poner en el salón, pues ¿cómo decides cuál es la que le vas a dar mayor protagonismo? Bueno, pues es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Debes elegir lo que quieres potenciar, debes elegir quién va a ser el protagonista de tu película. Ese será tu punto focal. Ten en cuenta que es el centro principal de tu estancia, es decir, lo primero que tú verás o que tú mirarás o cualquier persona que entre en esa estancia verá cuando acceda a la habitación. Y ojo, porque a veces al decorar un determinado rincón, no nos damos cuenta de que estamos dándole demasiado protagonismo y que va a competir con el punto focal que hemos escogido. Y es ahí cuando generamos un efecto o un resultado no deseado por nosotros, donde la decoración ya empieza a fallar. Así que cuando veas que tu habitación falla, párate a analizarla y mira cuál es el punto focal y si es que le está restando protagonismo a ese punto focal con alguno de los elementos que hayas colocado en la habitación. Pasamos al siguiente punto. Número 3. Encuéntralo o créalo. Es muy importante que el punto focal sea un elemento que ya está en la habitación. Así que con un sencillo ejercicio de observación podrás identificarlo muy rápidamente. Haz el ejercicio, sal de la habitación, vuelve a entrar y mira a ver dónde se te van los ojos. Observa ese rincón o esa pared que atrae tu atención de forma inmediata y párate a pensar o date cuenta de por qué es especial. Quizás sea un ventanal con unas vistas maravillosas o sea una chimenea preciosa que ya estaba en la casa o sea una estantería de obra muy bonita que te permite jugar muchísimo con la decoración. Pero ¿qué pasa cuando no existe un punto focal natural propiamente dicho? Pues que podemos crearlo ubicando en ese lugar o en el lugar que hemos escogido una pieza importante del mobiliario. Puede ser una gran obra de arte o un gran jarrón o puede ser un conjunto o una colección de elementos que son especiales para nosotros. En mis vídeos y en mis cursos me habrás oído decir muchas veces que seamos selectivos con las cosas que ponemos en casa. Y esto enlaza mucho con el concepto de punto focal porque si tú pones muchísimos objetos, muchísimos muebles, demasiadas cosas dentro de una estancia le restas protagonismo a tu punto focal y por eso es importante que si tú vas a utilizar como punto focal por ejemplo una colección de macetas o una colección de jarrones antiguos les des espacio alrededor. Ahora lo veremos. Es decir, que no compitan visualmente con otros objetos que tengan cerca. 4. Maximiza su protagonismo. Sí, es verdad, el punto focal es como si fuera la superestrella de Hollywood. Pide más protagonismo que el resto del reparto, ya te lo he dicho. Por ejemplo, si tu punto focal es una chimenea la tienes que decorar convenientemente para acentuar ese protagonismo. Para reforzar su presencia tienes muchas opciones. Jugar con el color, revestirla de un material que sea atractivo o decorarla con un espejo bonito o con unos candelabros preciosos de madera o con unas flores, un ramo de flores que llame la atención por sus colores. Destacarla de alguna manera para remarcar que ese es el punto focal y no otro. Si es un ventanal bonito, vístelo con unas cortinas preciosas colgadas bien altas que marquen las vistas y atraigan todavía más la atención hacia ella. Y cuando el punto focal es menos natural, lo has creado tú, debes prestarle todavía más atención. Por ejemplo, si has elegido como punto focal un mueble bajo, como pueda ser un aparador, para darle mayor importancia trabaja con elementos verticales que acentúen su verticalidad, porque como ya explico en mi curso, Decora tu casa con historia, decorar espacios con objetos verticales, potenciando las líneas verticales, crea un espacio más importante, más imponente. Y esa será una manera de destacar tu punto focal. Por cierto, si no has hecho todavía mi curso Decora tu casa con historia, te invito a entrar ahora mismo en la web de cursos, cursos.academiadecoracion.com y apuntarte, porque realmente vale la pena. Y estoy recibiendo comentarios de profesionales de la decoración y gente que ha sacado la carrera de interiorismo que me dicen que con mis cursos han aprendido muchísimo más. No quiero ponerme flores, pero me las tendré que poner un poco, ¿no? Bueno, si te gustan mis vídeos, seguro que mis cursos te van a gustar, así que pásate por la web de cursos y apúntate al que más te apetezca. Y como te estaba diciendo, una manera de potenciar la verticalidad, si estás decorando tu punto focal con una consola, es colocar un gran cuadro encima de esta, o un gran espejo, o un ramo de flores altísimo. Hay muchas maneras, pero siempre intenta trabajar con las líneas verticales. Una vez tienes identificado y creado tu punto focal para potenciar su protagonismo, es muy importante que le des aire, que dejes espacio alrededor. Evita que otros muebles o accesorios tapen las vistas de tu punto focal. Tiene que haber una visibilidad correcta para darle el protagonismo adecuado. Esto es un poco de sentido común. Así que a la hora de distribuir los muebles en la habitación, ten siempre muy en cuenta dónde está el punto focal y que nada lo tape. Y si es un ventanal, recuerda no bloquear las vistas con otros elementos. O si es una chimenea, recuerda no colocar nada delante, que tape su visibilidad. Entonces te preguntarás, ¿y cómo pongo los muebles? Porque si tan importante es el punto focal, bueno, coloca el resto de muebles y accesorios de modo que enmarquen lo que tú quieras destacar como punto focal o centro de atención. Pero que no lo tapen. Y como último concepto para destacar el punto focal, te diré que juegues con la iluminación. Es muy importante la iluminación en la decoración de interiores. Posiblemente es una de las cosas más importantes que haya y a veces hablamos poco. Así que a la hora de escoger tu punto focal, ten en cuenta si va a estar correctamente iluminado por la luz natural que entre por la ventana, por ejemplo. Si va a tener unos puntos de luz que le den protagonismo en los momentos en que no hay la luz del día. Todo este tema lo tienes que trabajar y también es fundamental. Por lo tanto, la iluminación es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de escoger el punto focal de una estancia. 5. Busca la pared dominante Muchas o la mayoría de las veces, el punto focal suele estar ubicado en una pared. Y todas las habitaciones tienen una pared dominante. ¿Cuál es la pared dominante? Te preguntarás. Pues mira, aquella en la que nos fijamos nada más acceder a la habitación. Un recurso para ubicar tu punto focal es que te fijes dónde está esa pared dominante y lo coloques en esa pared o en torno a esa pared. Y ten en cuenta que una pared por sí misma también puede ser un excelente punto focal. Y esto sucede cuando esa pared tiene algún interés decorativo. Por ejemplo, cuando le has dado a esa pared un color especial o un acabado o una pátina que le hacen interesante. O cuando has colocado en ella unas obras de arte importantes o una gran obra de arte. O cuando tiene a lo mejor ladrillo vista, si estás en una decoración estilo industrial. En fin, hay muchas maneras. Pero si encuentras tu pared dominante, tendrás una pista muy importante acerca de dónde puedes hacer el punto focal de esa estancia. Número 6. Los elementos arquitectónicos como punto focal. Antes de ponerte a crear tú mismo un punto focal que no sea natural, te aconsejo que eches un vistazo e identifiques los elementos arquitectónicos que puede tener esa estancia y que puedan resultar atractivos. Si la casa no es nueva y ya tiene una historia, te será muchísimo más fácil identificar esos puntos de interés con los que poder trabajar tu punto focal. Será más sencillo encontrar esa característica de la propia casa que te interesa destacar. Puede ser un rincón especial, un porticón bonito, una escalera interior que sea singular, que no sea habitual encontrarla. Por supuesto, un ventanal precioso o una chimenea original de la casa. Cuando se habla de puntos focales, las chimeneas siempre salen a colación. Si has leído artículos sobre el tema, te habrás dado cuenta. Y es que la chimenea es un elemento que da muchísimo juego en decoración de interiores y es un centro de atención natural. Pero si te gustan las chimeneas y no tienes en tu casa una, puedes hacerte con una. Sea chimenea tradicional de leña o una chimenea eléctrica moderna como las que podemos encontrar hoy día, hay algunas con diseños preciosos que serán excelentes puntos focales para tu estancia. Algunas van en paredes, pero a veces las chimeneas se pueden colocar en el centro de una estancia si tienes un espacio muy grande. Así que es un elemento que vale la pena tener en cuenta a la hora de trabajar el tema del punto focal. Si es una chimenea tradicional y no la estás utilizando como tal, siempre puedes destacarla decorando su interior o bien con troncos cortados, apilados, o bien con unas velas, o bien con flores secas. Se puede decorar de muchas maneras, incluso he visto algunas decoradas con libros. O sea que una chimenea realmente es un elemento que da muchísimo, muchísimo juego. Siempre son atractivas y evocan sensación de hogar. Y si lo llevamos al terreno del Feng Shui, la chimenea es un elemento muy importante porque es una fuente de energía. Contiene el fuego y si puedes utilizarla, utilízala siempre porque esa energía que va a aportar a tu casa va a ser muy positiva para toda la familia. 7. Utilizar el color para crear un punto focal. El color es una herramienta muy poderosa en decoración de interiores. A veces basta con cambiar de color una de las paredes de la estancia para llevar allí toda la atención. Una idea interesante es que trates de jugar con contrastes, creando contrastes para destacar tu punto focal. Por ejemplo, una estantería o un armario de madera o pintado de un color oscuro, colocada cerca de una pared en tono más claro, más suave. Esto generará un contraste que llamará la atención sobre el mueble. También puedes aplicar esto jugando con materiales y texturas. Ahí no tengas miedo de experimentar porque te pueden ayudar a darle más interés a un punto focal. Puedes descubrir combinaciones que funcionen en su conjunto para crear tu punto focal. Otro recurso que puedes utilizar con el color es a través de las tapicerías y de las alfombras. Puedes delimitar un espacio donde has colocado tu mobiliario colocando una alfombra llamativa que potencie ese trozo, ese área del salón como punto focal o esa área de la habitación. También podemos crearlo jugando con el color de algún mueble. Por ejemplo, un sofá en un color vibrante o un sillón de época tapizado en una tela de terciopelo en color fucsia o unas maravillosas sillas de comedor con una tapicería bonita que realmente llamen la atención pueden ser también un punto focal. Y esto lo logramos jugando con el color. Número 8. Crear un punto focal a través del mobiliario. Una opción muy interesante para crear un punto focal son muebles y accesorios decorativos. Si tu habitación no cuenta con características arquitectónicas destacables, identifica cuál es el mueble más llamativo dentro de ella. Hay estancias como el dormitorio donde el punto focal primario suele ser la cama. En el salón podría ser el sofá, pero no tiene por qué. Hay muchísimas posibilidades. Puedes crear un punto focal en el salón con una pareja de butacas con una mesita creando un rincón de conversación que llame la atención o poniendo una mesa de café bien ornamentada con una mecedora o una silla beetle long chair en un rincón de lectura con su otomán, su reposapiés, como os comenté en el vídeo anterior, que os lo dejo por aquí. Y evidentemente todos los muebles de diseño son excelentes puntos focales. Tú pones una long chair de los IMSS, por ejemplo, en un salón o pones unos sillones de Le Corbusier, pues evidentemente tienes un punto focal espectacular. Así que aprovecha el potencial de los muebles de diseño para crear un punto focal interesante en tu casa y date el gusto de adquirir una de estas magníficas piezas del diseño contemporáneo. 9. Determinar el punto focal a través de una temática o estilo. Cuando una habitación tiene una temática o un estilo específico, los puntos focales suelen ser más llamativos. Por ejemplo, si tenemos una decoración de estilo étnico, un conjunto de esculturas puede ser un excelente punto focal. Si tenemos una decoración estilo minimalista, un gran jarrón ubicado en una esquina del espacio que por su tamaño y belleza resulte atractivo, puede ser un muy buen punto focal. O si estamos hablando de una decoración, por ejemplo, estilo glam, un mueble cubierto de espejos puede ser un excelente punto focal y también lo puedes hacer con una pieza de arte de gran tamaño. Pero vamos a ver ahora cómo puedes identificar el punto focal en diferentes estancias de la casa. Es el punto número 10. Partimos de que el punto focal tiene que estar visible desde la puerta de esa habitación. Como ya te he dicho, para identificarlo, haz el ejercicio de salir de esa habitación, volver a entrar y ver dónde se te van los ojos, a qué pared, a qué muro, a qué rincón se van cuando accedes al espacio. Puede ser el balcón, un gran ventanal o la primera pared donde tus ojos aterrizan. Si tu salón tiene chimenea, ésta va a ser el punto focal por excelencia. El sofá no suele ser el punto focal, pero podría servir como tal si no hay otra opción. En ese caso, colócalo contra la pared principal de esa estancia y decora esa pared, por ejemplo, con una galería de fotos familiares que tengan significado especial para ti. Pero, contrariamente a lo que he leído por ahí, el Feng Shui no recomienda en absoluto colocar un gran espejo detrás de un sofá. Y es que los espejos atraen la energía y la reflejan. ¿Qué ocurre si tú colocas un espejo justo detrás del sofá? Pues que toda esa energía que el espejo está reflejando la vas a notar revoloteando por tu cabeza cuando estás sentado en el sofá. Y te aseguro que eso genera una sensación de incomodidad que no sabes por qué. O sea, no estoy a gusto, pero no sé por qué. Si quieres colocar un espejo en el salón, mi recomendación es que lo ubiques a uno de los lados del sofá o en un lugar que no sea justo detrás del sofá. Si el sofá está separado de la pared, puedes crear un punto focal colocando un aparador bonito detrás del sofá y dándole una decoración adecuada como la que os he comentado en uno de los puntos anteriores con algunos elementos que potencien esa verticalidad. De esa manera atraerás la atención hacia ese punto. En un dormitorio, casi en el 100% de los casos, la cama es el punto focal. Así que hazla brillar, colócala en la pared principal o predominante y busca la manera de potenciar su protagonismo. Esto lo puedes hacer de varias maneras. Una de ellas puede ser escoger un cabecero bonito o especial que actúe como punto focal, pero también puedes hacerlo escogiendo una bonita combinación de ropa de cama con unos cojines coloridos, unas bases en blanco o colocando una manta o plaid bonito de lino a los pies de la cama. El armario también puede ser un punto focal dentro de una habitación, pero para eso tienes que darle protagonismo. Esto puedes hacerlo pintándolo de un color especial, si tiene cristaleras tapizando su interior con una tela bonita o decorando sus tiradores con algunos adornos de pasamanería, por ejemplo. En cuanto a la cocina, el punto focal más espectacular suele ser la isla, que además está muy en tendencia a tener una cocina abierta al salón y con isla. Y si no se dispone de espacio para tener una isla de trabajo en la cocina, siempre podemos centrarnos en crear zonas de trabajo exclusivas. Por ejemplo, podemos organizar un espacio para los desayunos añadiendo un simple mueble con persiana que llame la atención por su belleza y que podemos tener abierto cuando desayunamos y tenerlo cerrado cuando termina la hora del desayuno. Una campana bonita también puede resultar espectacular. Por ejemplo, si tienes una decoración rústica, la campana puede ser un elemento que tenga muchísimo protagonismo en la cocina. También es una idea que vale la pena aprovechar. Otro punto focal que podemos tener en la cocina puede ser una lámpara bonita que hayamos colocado sobre la isla. En el comedor puede que tengas la creencia de que el punto focal tiene que ser la mesa del comedor necesariamente. Pero esto no tiene por qué ser así. Es más, te diré que no suele ser así. En el comedor, el punto focal no suele ser la mesa, sino más bien puede ser una alacena bonita decorada con una vajilla que esté a la vista o puede ser un espejo precioso que está enfocado a la mesa del comedor, lo cual en Feng Shui también nos trae la prosperidad a uno de los puntos de reunión familiar más importantes de la casa, como es la mesa del comedor. Pues tener un espejo enfocado a esta mesa puede ayudarnos mucho y si es un espejo bonito, puede ser un punto focal ideal. También puede ser una ventana interesante o una impresionante lámpara de techo de cristal. En fin, las opciones en el comedor también son muy variadas o un aparador bonito. En el cuarto de baño puede parecer un poco más difícil crear el punto focal, pero para esto te recomiendo jugar mucho con el tema de texturas. Por ejemplo, un rincón decorado con unas toallas bonitas en un color llamativo o en colores neutros pero con unas texturas agradables puede ser un excelente punto focal. Y hasta aquí todo lo relacionado con una de las reglas importantes en decoración de interiores como es el punto focal. ¿Has identificado ya el punto focal de tu habitación? ¿O has identificado que tienes más de un punto focal en diferentes habitaciones? Bueno, si has podido hacerlo es que este vídeo te ha servido y me alegro muchísimo. Así que déjame tu like y no olvides compartirlo a toda la gente que le gusta la decoración de interiores como a ti, como a mí. Ya sabes que tienes todas las imágenes que has visto este vídeo en una carpeta de Pinterest cuyo enlace te dejo en la caja de descripción. Si despliegas la flechita aquí abajo lo verás y te invito a participar en mi Deco Masterclass gratuita decorar espacios pequeños. En esta clase e invirtiendo solamente unos 40 minutos de tu tiempo te harás un experto en cómo abordar la decoración de un espacio pequeño. Aquí abajo en la caja de descripción del vídeo os dejo el enlace y recordar que es totalmente gratuita. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios tan cariñosos que de verdad me ponen muchísimo las pilas y me motivan muchísimo seguir con mi trabajo. Así que si queréis apoyar este canal dejarme vuestro comentario o dejarme una reseña de 5 estrellas en Google que ya son casi 800 así que muchísimas gracias a todos y también podéis hacer alguno de mis cursos lo cual pues que sepáis que también sirve de apoyo para continuar con este canal. Eso es todo por hoy me alegro mucho de haber compartido este rato con vosotros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Os quiero! Mi querido DecoTuber siempre digo mis queridos DecoTubers pero ¿por qué decir mucho si estoy hablando solo contigo? Y es que sin un punto focal la decoración de cualquier habitación y es hoy te voy a facilitar mucho esa tarea porque vamos a ver cómo puedes porque vamos si al maquillarte una vez has probado pues a ponerte los ojos habrás comprobado que el resultado ojo que el resultado resulta recargado el resultado que resulte recargado o en resultado será pues no o sea esto no es un trabalenguas María céntrate siempre hablo de que las cosas que siempre por eso cuando se trata por ejemplo por eso una vez tienes identificado y decorado tu punto focal para proteger pues tienes que colocarlo de manera que lo que ubiques esté enmarcando el punto focal suele estar ubicado al lado de una pared en una pared una escalera interior que sea singular que no sea muy a menudo ver algo así que no sea que no sea tú pones una long chair de los IMSS por ejemplo en un salón o pones ¿cuál es esta otra? o una pieza de arte muy grande vamos a verlo para diferentes habitaciones como ya te he dicho para identificarlo hace el ejercicio de salir de esa habitación volver a para identificar y decora su y decora esa pared y busca la manera de potenciar su su protagonismo pero también puedes hacerlo mamá 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 por favor que es que estoy grabando espera un poquito que casi acabo es que si hace ruido se oye todo y ya sabéis que tenéis diferentes maneras de apoyar este canal compartir el contenido dejarme un comentario apuntaros a la decomasterclass gratuita hacer uno de mis cursos y darme vuestro like así que eso es todo muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo vídeo os quiero un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.